Música Punto Info, la universidad es noticia Gestión 2014-2018 Asumieron las autoridades de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas Bueno, yo creo que van a ser años de mucho trabajo en los cuales nos hemos propuesto una serie de objetivos generales digamos, cuatro objetivos generales de desarrollo institucional en el marco del plan de desarrollo institucional de la universidad en el plan 2010-2019 Esos objetivos apuntan, digamos, uno al aspecto institucional y los otros tres a cada una de las misiones fundamentales de la institución enseñanza, investigación y extensión Y bueno, para cumplir esos objetivos generales nos hemos trazado una serie de acciones digamos, prioritarias a emprender para poder alcanzar esos objetivos, ¿no es cierto? O sea que una característica, digamos, distintiva de esta facultad es justamente que es multidisciplinaria Es una propuesta quincenal de espectáculos de humor, de números de humor va a haber diferentes espectáculos de diferentes agrupaciones unos serían el grupo Tocomochos que viene trabajando ya hace unos cuantos años con el humor que va a presentar dos de sus espectáculos en diferentes etapas para que funcione lindo y el trío bolerístico genial va a ser el otro espectáculo que es un espectáculo de boleros y humor y bueno, la idea justamente es invitar al público en general a la que venga porque es hacia ellos que está destinada la propuesta Últimos días, convocatoria a tutorías internacionales Los estudiantes avanzados de cualquier carrera de grado de la UNL pueden inscribirse a la convocatoria para tutorías internacionales con el objetivo de recibir y acompañar a los intercambistas del mundo que estudiarán en la UNL durante el primer semestre de 2014 Más info en www.unl.edu.ar